Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de dos ciervos diamantes de cola blanca Y varios lances a ciervo mulo En la reserva de Rancho del Arroyo Y sin más preámbulo, comenzamos Ciervo de cola blanca Miramos por los prismáticos en trafollaje Vemos ahí dos ciervos de cola blanca Nivel 2 ambos Uno parece que tiene una corda muy bonita Vamos a decir al perrete que lo busque, busca el perrete A ver si localiza la sangre Creo que estamos a una distancia óptima para que la... Ya vamos llegando Ya vemos los contornos Vale Vemos hembras ahí que parece que están bogeadas Nada, si vamos no se mueven Mira, ahí están Ahí están quincecitas, se han bogeado, saltamos No nos hacen caso Pero bueno, vamos a recoger los animales Recogemos primero este Un nivel 2, una plata 148,30 Vamos a recoger el otro nivel 2 Vaya, un diamante 256,10 La verdad que no me esperaba que fuera diamante Así que vamos a disecar el animal Ahí perrete que nos está reclamando Voy a poner el mapa donde han sido cazados Y vamos a ver que hacemos con estos animales que están bogeados Vamos a disparar al aire con la escopeta A ver si se desbogean Efectivamente Se han desbogeado ya La verdad que es una lástima los bugs que estamos sufriendo De que no se nos muevan los animales Porque pierde el interés del lampe Pero bueno, ya habéis visto que es un bug de juego Y hemos disparado al aire y ya se han asustado Vamos a alojear al perrete Miremos, vemos como se van los animales y seguimos cazando Ciervo mulo Vemos ahí un ciervo mulo Ya lo tenemos ahí Nivel 4 Cogemos el arco Lo apuntamos con el telemetro Está cerquita de 18 metros y disparamos Vemos allí otro Mira, está un poquito más largo 60 metros Disparamos Y también impactado Vamos a recoger los animales Venga, perrete, búscamelos Aquí tenemos a perrete Otra muy cerquita Sale corriendo Aunque vemos nosotros el contorno Y seguramente lo encontremos antes Un nivel 4 Un oro 241,60 Nos reclama perrete Que ha encontrado las huellas Que ha encontrado las huellas Y vamos a recoger el otro Vamos a decirle Venga, perrete, búscame el otro Lo tenemos ahí enfrente Vemos aquí el hábitat Seguimos corriendo Ya vemos el contorno océano En esta ocasión En esta ocasión vamos a llevarnos Un bate que perrete Muy buen impacto con la flecha Una flecha de 420 gramos Otro oro 243,60 Un poquito mayor La verdad que Es precioso Vamos a disecarlo Y hoy vuelve a mostrar el mapa Donde ha sido batido Hoy escuchamos la llamada De un coyote De una hembra A ver si la localizamos No localizamos nada Así que miraremos Por las huellas del lago A ver si encontramos algo Mira, aquí tenemos otro animal Otro nivel 4 Está larguito Vamos a hacer el lance Vamos a coger en esta ocasión El 30-06 Lo vemos allí Ponemos la mira a 300 metros Apuntamos Vayamos que se apunta mejor Y A ver, ahora Disparamos ahí Lo hemos atravesado Vemos que sale corriendo Disparamos otro Pero hemos fallado A la carrera A ver otro Nada Hemos fallado los dos Pero yo creo que si le hemos impactado Porque le hemos entrado En el pulmón por la columna Que está abagachado O bien comiendo O bien viviendo Venga, parrete Vamos a buscarlo Que tenemos que Darnos una buena carrera Que hay que bordear todo Todo el lago A ver En este mapa La verdad que Es complicadito Me gusta Porque tiene mucha variedad De animales Pero es un poquito complicado Debería Tener Los puestos Más cercanos Y el acceso Mejor Porque en esta zona Del lago Está bastante bien Pero luego la zona Del desierto Es más complicada Porque apenas Tenemos visibilidad Vamos a seguir corriendo Ya ves como nos Escuchamos Hay una llamada De una liebre No, no vamos a tener Una liebre Ahora vamos a recoger Ya tenemos las pulsaciones Al máximo Veis el corazón Lo tenemos al rojo Si tuviéramos que hacer Un disparo Ahora prácticamente Sería imposible Vamos a ver Si localizamos La zona Todavía nos quedan Unos cuantos metros Con línea recta Serían doscientos y pico Pero aquí vamos a tener Que andar unos Trescientos Cuatrocientos Porque hemos tenido Que bordes todos Vamos a hacer el perrete Que lo busque Venga Busca perrete Relogeamos el perrete Un poquito Que tenía ahí La amistad Un poquito baja Vaya nos sale ahora La voz en off Para que busquemos Las huellas Y no utilicemos Tanto los prismáticos Nada Perrete sigue Mi objetivo Venga Busca perrete A ver si me encuentras ahora Vamos campeón Ahí perrete ya sale corriendo O sea Ya lo ha Ya lo ha localizado Yo me voy primero Al impacto A ver Si Ha sido un impacto Un sangrado bueno O sea que No nos va a penalizar Hemos impactado bien No nos va a ocurrir Como con el primer Muflón Aquel nivel 5 Que partiremos El diamante Y tenemos aquí Doscientos sesenta y tres Con ochenta Muy buen Vaya la cuerna Un poquito desparejada Pero muy buen Muy buen Muy buen Trofeo Escuchamos Hay una llamada De advertencia Creo que era De un muflón Vamos a mirar No vamos a mirar No vemos Aquí nada En la orilla Pues seguiremos Caminando a lo largo De la orilla A ver si encontramos Alguna otra pieza Pues continuamos Con la caza Aquí en la reserva De arrancho De la roya Vamos Perrete Ya tenemos que seguir Cazando Que nos queda mucho Todavía Por conseguir Voy a poner otra vez En el mapa De la zona De la zona De ese batido Y continuamos Con la caza Vamos aquí Andando Que he escuchado Una llamada Mira Aquí tenemos Otro Otro ciego mulo Cogemos el arco Andando tranquilito Apuntamos Y disparamos Buen impacto Sale corriendo Mira Ahí ha quedado Caído en el agua Venga Perrete Búscamelo Vamos a ver Si Perrete Lo encuentra Vamos despacito Porque quiero Que lo encuentren Antes Y ya Ahí ya sale Corriendo Perrete Veis el sangrado Un impacto Perfecto Con el arco La verdad Es que Que el arco Este compuesto De De 70 libras Es precioso Vamos Como flota Otro oro 226 Con Con 40 Un animal Muy bonito Veis el mapa Voy a poner otra vez Vamos a Mirar Otra vez Con los prismáticos A ver si encontramos Algo en la otra orilla Y si no Continuaremos Cazando por esta zona A ver que nos tempara La jornada de hoy Ciervo De cola blanca Vamos a decir A Perrete Que se quede quieto Voy a mirar Con los prismáticos A ver si Vemos algo Mira Ahí tenemos Un nivel 3 Un nivel 3 Esta es una distancia Bastante aceptable Cogemos El 30-06 Que cuerna tiene Y disparamos Hay una hembra al lado Vale Vamos a Hemos hecho un lance doble No debería haber disparado La hembra Pero Me he cegado Se me ha llenado Toda la La mira de animal Y he disparado Y ahí vemos que va otro A ver si puedo hacer el lance A ver No Yo creo que he fallado Creo que he fallado Pero bueno Vamos a A recoger Nuestro nivel 3 A ver que puntuación Nos Nos arroja Una Perrete Busca Esta Perrete Buscando Nosotros Vamos a ir un poquito Más a la derecha Para ver los hábitats A ver Mira Venga Perrete Búscalo Que te está dando tiempo Venga Campeón Búscalo Si está ahí al lado Cogemos El GPS Vamos a mirar Por aquí Por los hábitats Sabemos que no tenemos A la izquierda El otro abatido Pero Voy a ver si veo Hábitats por aquí Para que nos quede Enregistrado Ya Perrete No me hace caso Perrete No me hace caso Está hoy Un poquito Rebelde Venga Perrete Búscamelo Vamos campeón Si lo tenemos Ahí a la izquierda Si yo Estoy buscando Los hábitats Para que nos digan La hora De donde están Los animales Ya vemos Que sale Perrete Corriendo Ya los vemos Aquí en los contornos Y vamos a ver Que puntuación Nos arrojan Mira Tenemos ahí Precioso 263 Con 40 Que preciosidad Un nivel 3 Un diamante El otro diamante Era un nivel 2 De 148 Y la verdad Es que es una Una precisidad La ventana Y sabemos que no es nada Y ahora os voy a poner El mapa Para que veáis la zona No ves He venido aquí antes Donde he cociado Ante los lóbulos Y luego me he subido Hacia arriba Y he cogido Y he cogido este Vamos a A premiar a Perrete Una caricia Y nos iremos Luego A montar El vídeo Venga Perrete Vámonos Vamos a montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima